Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo donde voy a hablar con ustedes acerca de uno de los temas más importantes de los próximos 8 meses, 9 meses que va a marcar la agenda energética de mi vida, de la vida de ustedes y de todo el mundo que son el tema de las relaciones y los vínculos gente querida, da lo mismo si están en pareja o están en una relación creo que me entiendan que el tema de cómo me vinculo con otros va a ser muy potente y probablemente lo que la vida nos va a demandar es que hagamos una transformación enorme en nuestra forma de vivir nuestras relaciones si ustedes me preguntan astrológicamente por qué, dónde se ve eso partamos con el eclipse en Libra que de hecho este tema ya se viene arrastrando hace tiempo el eclipse en Libra de octubre del 2023 fue el inicio pero ahora en octubre del 2024 tenemos otro eclipse en Libra segundo, tenemos a Lilith en Libra que está mostrando que nos quiere destruir quiere destruir el sueño Disney de los vínculos y las relaciones y Lilith nos está tratando de mostrar qué son las relaciones reales dónde está la autenticidad en la relación y muy importante, Lilith en Libra nos dice que lo más importante es que seas honesta en la relación que tienes contigo misma contigo mismo la relación que tienes con tu ser interior porque todos los trapitos sucios y todos los problemas desconexiones, autoagresiones, autoboycott, juzgarse y criticarse heridas que hayan dentro de ti se van a reflejar en tus vínculos con otras personas Libra es el signo asociado al ideal de las relaciones equilibradas y balanceadas algo muy utópico en este minuto porque básicamente lo que nos dice Libra en su vibración más alta es que nos habla de tener relaciones con otras personas en igualdad cinco dependencias donde hay una apertura al dar y al recibir donde hay un balance y qué significa este eclipse en Libra qué significa este eclipse en Libra lo que nos quiere mostrar es que lo que nosotros creemos que es Libra no es y viene a sacar toda la suciedad que hay con respecto a los vínculos vuelvo a decirlo de pareja, de amistad, vínculos cercanos nos está mostrando todo eso desequilibrio y también no solamente eso porque tenemos la cuadratura de Venus con Plutón ahora en septiembre y octubre que básicamente lo que nos está tratando de mostrar y lo que nos va a mostrar así y lo viene mostrando ya hace mucho tiempo gente o sea, la cuadratura de Venus en Libra con Plutón en Capricornio se ha repetido casi 14 años seguidos en esta época del año septiembre, octubre algunas veces se corre un poquitito para adelante pero ¿y qué es lo que nos muestra? ¿o qué es lo que quiere transformar? ¿nos está tratando de decir que para reharmonizar lo que son los vínculos reales? tenemos que liberarnos tomar conciencia primero y liberarnos de los patrones de vínculos que hemos heredado de nuestros ancestros los patrones de los vínculos que hemos heredado desde el amor porque si miramos nuestro árbol para atrás van a haber algunas excepciones pero generalmente lo que vamos a encontrar son desequilibrios de poder traiciones engaños abandonos rechazos personas que no quieren dejar a otras personas personas que quieren huir o sea, cargamos una mochila con mucha carga tóxica a nivel vincular y eso a nivel inconsciente es una programación que tenemos acerca de lo que es el amor todo esto va a surgir y ya está surgiendo y el eje central de este movimiento no tiene tanto que ver en las relaciones o sea tiene que ver en las relaciones pero tiene que ver en otra cosa vuelvo a repetirlo tiene que ver en el vínculo contigo si yo estoy esperando y esto lo hacemos todos seamos súper honestos y honestos o sea, si yo estoy esperando que al tener una relación voy a tener paz y tranquilidad mi mundo emocional se va a calmar vamos a repetir los patrones de los ancestros porque eso fue lo que hicieron los ancestros y eso no es libra eso es vincularnos desde cáncer desde tengo angustia emocional tengo una necesidad enorme de sentir paz, contención, seguridad o sea, creo es sumamente importante darse cuenta que así como la carga de los ancestros condicionó la infancia lo que yo viví en mi infancia de niña a niño con mi mamá y mi papá me marca enormemente y que estamos buscando llenar un vacío vincular infantil con nuestras parejas y eso genera relaciones no librianas genera desequilibrios vinculares donde alguien es mamá o papá la otra hija e hijo y se van cambiando los roles y a nivel de Venus lo muy central de este proceso porque Venus es la protagonista porque es Lilith en Libra el eclipse en Libra y cuál es el planeta que representa Libra Venus este proceso es una invitación a quererme y a valorarme y sé que es repetitivo oye quédate y valórate para que cambien tus relaciones pero es la verdad o sea lo que te quiere este periodo es que también veas tus heridas de rechazo de cuánto te sentió no querida no querido abandonado juzgado criticado y como eso también genera un montón de desequilibrio en tu vida vincular un extremo es que me quedo sola solo porque no creo que nadie me vaya a querer porque dudo de que alguien me pueda querer alguien me puede querer o genera desesperaciones vinculares desesperaciones o sea quiero estar con alguien y la intensidad se me arranca y las otras personas se arrancan también o genera que aguante comportamientos abusivos de las personas que me gustan porque tengo tanto miedo de quedarme sola y tengo tanta baja autoestima que doy todo y aguanto todo porque tengo un dolor o sea lo que estoy tratando de decir es que este periodo quiere que miremos esto este periodo quiere que entremos a mirar esto esta herida estos temas además hay un montón hay un montón de polarizaciones excesivas que venimos arrastrando de nuestros ancestros también cuál es la polarización típica la de libertad versus compromiso y fusión es como urano y plutón o sea quiero fusión sexual pero al mismo tiempo quiero salir corriendo creo que entiendan que tú yo y todos tenemos esa polarización y siempre tendemos a tomar partido por una de las dos y ahí se generan desequilibrios porque en realidad tenemos que reconocer que un lado nuestro tiene miedo al compromiso tenemos que reconocer que un lado nuestro tiene miedo a la intimidad real porque hay memoria intrauterina de la energía plutoniana de ser consumido o devorado cuando realmente alguien me quiere o las mismas heridas de rechazo y abandono que hacen que mi corazoncito se cierre a amar entonces si yo no soy consciente de todo eso que está corriendo en mi inconsciente mis relaciones van a reflejar toda esa mierda y me voy a victimizar me voy a culpar o sea voy a culpar a los demás entonces eso está pasando esa es la energía que está presente y hay que hacer un movimiento porque insisto el tema central de este juego es cuánto me quiero cuánto me valoro cuánto he logrado aprender a autocontenerme y regularme para sentirme más feliz conmigo misma conmigo mismo para que no hayan estos vínculos de dependencia donde van a aparecer todos los fantasmas entonces yo vengo yo venía viendo ya hace como varios meses varios meses que esto se estaba activando se estaba activando se estaba activando entonces yo dije hay que hacer algo al respecto hay que hacer algo al respecto entonces se me ocurrió porque no es fácil hacer algo al respecto o sea yo el tema de pareja es un tema súper fuerte en mi vida o sea mi carta natal el tema de pareja es muy potente por eso escribí un libro de relaciones de pareja no porque yo sea un experto sino porque yo tenía un desmadre en eso ¿me entiendes? y al final es quirón uno termina especializándose de lo que más le duele pero pero yo saqué un curso hace un tiempo que se llamaba Luna y Venom el amor que era pura teoría y yo sentía que está bien muy buena la teoría pero hay que llevarnos a la práctica para la práctica entonces hace como tres meses atrás cuatro meses atrás dije yo hay que hacer un curso hay que hacer un programa y creamos y dije y este programa tiene que hacerse en este periodo energético porque el periodo energético donde todo está dispuesto para hacer estos movimientos para confrontar mis heridas mis demonios mis traumas y obtener las herramientas porque esto es importante entenderlo yo estoy leyendo un libro de relaciones y decían que las relaciones es la universidad es lo más difícil del proceso de autoconocimiento porque las relaciones nos muestran nuestros demonios nuestra sombra lo que proyectamos lo que no queremos ver y nuestras heridas entonces yo digo voy a hacer un programa un curso de relaciones conscientes donde voy a entregar toda la teoría astrológica y psicológica de los vínculos donde yo voy a hacer casi 14 horas de clase pero no basta con eso o sea hay que hacer dinámicas hay que hacer ejercicios terapéuticos ya sea dar herramientas pero realmente hacer ejercicios terapéuticos de ir hacia adentro de mirar heridas de mirar patrones de hacer polaridades de gestal pararme en una parte dentro de mí mirar la otra parte que no conozco millones de dinámicas millones de ejercicios para que esto pueda ser un movimiento y lo más importante para mí es que las personas después del curso puedan obtener herramientas para aplicar en su día a día porque cuando yo digo que las relaciones son la universidad o lo más difícil del autoconocimiento es porque las relaciones siempre nos van a meter el dedito en la herida aunque seamos una persona muy consciente y evolucionada si yo no tengo las herramientas para hacerlo no voy a poder se me van a activar los patrones entonces por eso creamos el programa donde está el amor un programa que parte el día 19 de octubre y va a durar hasta el 18 de diciembre van a tener 14 horas de clase conmigo teórica pero también vivencial voy a hacer ejercicio y aparte hay un equipo de terapeutas porque esto no lo hice solo de hecho yo les digo hace 3 meses atrás hice un concilio de terapeuta y dije a ver chiquis 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 porque hay de todos los géneros les dije si queremos realmente ser responsables porque a mí no me interesa hacer cursos por hacer cursos o sea para hacer eso no lo hago yo quiero hacer programas y cursos que realmente impacten y les sirvan a la gente les sirvan a ti les sirvan a la gente que los vive entonces dije a ver si realmente con responsabilidad queremos hacer un programa ¿qué necesitamos? y ahí empezó a hacer un brainstorm creativo entre un equipo de terapeutas tiene que haber esto tiene que haber esto tiene que haber esto tiene que haber esto tiene que haber esta dinámica tiene que haber este ejercicio tiene que haber este ritual ¿ya? está María Cacho colega que ha trabajado conmigo en un montón de programas de Transforma Tu Vida ella fue maestra mía de ritos de paso está Andrea Zambrano una terapeuta española experta en temas de relaciones en comunicación asertiva en relaciones está Gonzalo también hemos estudiado con Gonzalo hemos estudiado en las mismas escuelas experto en gestal trabajo de polaridades y también está Lila que Lila fue terapeuta mía es terapeuta de tantra trabaja sexualidad autoestima y merecimiento así que chiquis mi gente querida está este programa para ustedes y da lo mismo si estás soltera o estás en pareja está diseñado para cualquier tipo de persona para cualquier tipo de persona que realmente diga yo quiero tener vínculos más conscientes que son más honestos más transparentes donde donde mi mierda no no brota en la relación tanto o sé gestionarla ¿me entienden? entonces si estás soltera soltero y no quieres estarlo este curso es para hacer un movimiento dentro de ti porque no me vengan a decir es que en este mundo nunca encuentro una persona porque es loco de control externo es que todo el mundo es que la realidad externa tiene la culpa ya sabemos que el observador crea la realidad o sea ¿cuáles son tus creencias en el amor? y si estás en pareja y estás en una relación que es normal nos pasa todo donde empieza a haber dramas conflictos y te sientes no entendida comprendida no escuchada y hay dolor en el vínculo también está eso y si estás en pareja y no quieres estarlo también puede pasar que estés en pareja y quieras terminar pero no sabes cómo terminar es que lo que estoy tratando de decir este curso está diseñado para trabajar sobre todo vamos a usar las relaciones de pareja para trabajar nuestras propias creencias con respecto al amor el vínculo con nosotros mismos el dar y el recibir es que mi gente Venus es un planeta con demasiada carga arquetípica de dos mil años de desequilibrio con el gozo con el disfrute con el amor y ni hablar ni hablar que venimos heredando todo el tema de desequilibrio entre la mujer y los hombres da lo mismo cual sea tu orientación sexual hay un desequilibrio igual ¿me entiendes? entre lo femenino y lo masculino donde la pregunta y vuelvo el eje central de esto ha habido demasiado desequilibrio de poder en los vínculos ahora la nueva la transformación de los libres es como podemos permitir que hayan dos personas que tengan un equilibrio en el poder lo más que se pueda y eso obviamente algunas personas hacen que tengan miedo de tener pareja empoderada hacen que busquen personas inconscientemente desempoderadas o hacen que busquen personas más poderosas que ellas o sea hay que mirarlo y eso es lo que vamos a trabajar en el programa sobre todo en un y yo lo digo si también más allá de tus ganas de estar con alguien o no lo digo más allá si tus ganas de estar con alguien o no es es que las relaciones de pareja y los vínculos es el trabajo espiritual encarnativo en la tierra es la práctica espiritual porque muchas veces nos sentimos mucho más cómodos como cuando estamos solteros pero cuando aparece la pareja otra persona es que nos atrae y ojo incluso que ni siquiera lleguemos a tener una pareja sino cuando me empieza a gustar a alguien se me activan un montón de cosas así que eso mi gente querida el programa de relaciones conscientes donde está el amor va a quedar en el youtube acá abajo el link en mi instagram están en el link miren el programa por favor miren el programa vean todo lo que tiene vean las dinámicas son 14 horas de clase conmigo y 10 horas de dinámicas que van a ser terapeutas o sea es un programa integral ¿ya? y todo va a ser en vivo y en directo todo va a ser en vivo y en directo las clases conmigo son en vivo y en directo y para cerrar para cerrar la última dinámica después de todo esto vamos a juntarnos a conversar quiero escuchar testimoniales quiero que cuenten lo que les pasa porque nos hace muy bien escuchar a otras personas escuchar a otras personas que le pasan lo mismo porque lo que quiero que entiendas es que lo que te pasa a ti en los vínculos nos pasa a todos todos tenemos los mismos miedos las mismas heridas quizás las vivimos de otras maneras ¿ya? eso mi gente las quiero mucho los quiero mucho que estén muy bien se me cuidan todas todos y los invito a mirar el programa y a inscribirse ojo el precio especial ahora en septiembre ¿ya? chau chau